Mateo Betancur, in the house much better . Y tú – No pa-pa-pare lo que... No pa-pa-pare lo que... The attack is psychological and powerful. Relájate y date no. No pa-pa-pare lo que... Por eso no te van a matar. Con el pelo alborotado y un poco loca la voy a devolver. Con el pelo alborotado y un poco loca la voy a devolver. Tú, man, quieres que tú llegue a la noche. Tú, pero tú sabes que no quieres ni comer. Que queremos ir pa' la playa a las seis, y tú, man, que no pares joder. Con el pelo alborotado y un poco loca la voy a devolver. Con el pelo alborotado y un poco loca la voy a devolver. Tu madre quiere que tu llegue a la set Y no sabe que nos quiere mover Que queremos ir pa' la playa a la ser Tu abuela llamando también Y no pa' la paro de ti 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 One hop this time Right foot two stumps Left foot two stumps Slide to the left Slide to the right Criss-cross 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 Cha-cha real smooth Criss-cross Criss-cross Criss- wolves Criss-tra 승 Criss-arc Criss-nous Criss- Kommentare ¡Gracias por ver! 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 Pásame la calladita que no dices ni tú Mera actitud Una hija de la grau Pásame la calladita que no dices ni tú Mera actitud Una hija de la grau Pásame la calladita que no dices ni tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!